Muy buenas noches, el día de hoy le voy a realizar unas cuantas preguntas, así que primero empezaré con sus nombres y sus apellidos. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Jonathan Jesús Díaz Sandoval. Ok, un gusto, así que empezaré con la primera pregunta. ¿Cómo fue que conoció la empresa? Bueno, yo conozco Art Atlas por recomendación de un amigo. Yo frecuentaba otras empresas como Inca Alpaca, pero me recomendaron esta empresa y es así como la conocí. Ok, ¿qué es lo que más le gusta de este servicio que ofrece la empresa? Bueno, lo que me gusta es la confección de sus acabados, el material de la tela y el servicio que brindan como producto final y también el trato de las personas. Claro. Usted como cliente, ¿qué cree que le falte el servicio ofrecido por la empresa y por qué? Bueno, lo que le podría faltar quizás es en el término de la venta, en el momento del empaquetado, ¿no? Quizás hacerlo un poco más dinámico, un poco más atractivo, ¿sí? Como para que el tema del empaquetado sea más interactivo con el cliente. Es lo que me parece a mí y la razón es para mantener contento a los clientes. Claro. ¿Cómo se siente con el uso de la prenda? Bueno, en realidad es muy cómoda, muy cómoda y la tela se siente muy bien. Aparte, el acabado es de los mejores y así permite que se vea bien en la persona y aparte es la calidad, ¿no? La que se siente cuando uso sus chalinas o sus chompas. ¿Cree que el producto vale el precio ofrecido por la empresa? En realidad, sí, porque es un producto bueno. Como te comenté anteriormente, la calidad es muy buena, el acabado es muy bueno. Entonces, yo creo que es un precio justo y razonable y la verdad que sí me siento cómodo con el precio al adquirir el producto. ¿Cree que debería expandirse en el mercado? Sí, sí, debería expandirse en el mercado. Quizá situarse en diferentes lugares para que pueda alcanzar el máximo potencial de la marca, porque en realidad es muy buena. Y expandirse a mejores mercados tendrían la marca más accesible para diferentes personas y se podría ser más conocida. Ok, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y voy por terminada la entrevista. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.